La cara vista es un anuncio de señal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte, me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es Muchas sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió Que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte